Isabel, ¿nombre de tu plato? No hay verano sin beso y no hay cheesecake sin queso. ¿Y has hecho también una deconstrucción de algo? Mi refrán era pan, uva y queso, algo dulce, como un queso. Como un queso. Como un queso estás tú, Isabel. Muchas gracias, que eso lo entiendo. Pero no era un piropo, me refiero a que estás nerviosa, que estás... No, no. Como un queso blando. Esto es como un flan. Claro, te ha jugado una mala pasada. Tiene problemas con el castellano también. Te hemos pillado. Te he confundido. Me cuesta traducir del catalán al castellano también. Así se ha puesto rojo. Dale aire, Pepe. Dale aire a Jordi. ¿Qué tal está? A mí también, Samantha, qué mestre. Es que sí. ¿Tú también? Sí. Es que cuando viene una marquesa aquí al plato... Tiene una marquesa y me pongo a decirle cosas. Tiene para todas. Es como Palomo, no dejas títere con cabeza. Ya te digo. Bueno, entonces, he recreado lo que es un cheesecake. He puesto un crumble, que es el pan. Luego he hecho una crema. Bueno, probarlo y decirme qué tal. ¿Y esta es la crema cortada o la otra? Más que cortada, es requesón. Ah, chica lista, ¿eh? ¿Cómo aprendes? Como era street smart. Street smart. Está cocina de pelotas. Sí. No, no sé. No, no, no. Y tiene mucho gusto. Está rico tu postre, Isabel. Está rica, porque es una tartita de una parte muy dulce, con una crema un poco demasiado grasienta, para mí, entender. Pero que tiene un queso azul saladito, que se contrasta a los dos. Esta sí está deconstruida. Ha sacado leche de una alcuza. Sí. ¿Qué es una alcuza? Ni idea. Básicamente has dicho que he hecho algo desde nada. Eso es. Ha sacado de donde no había. Street smart. Street smart. Me encanta. Me parece un postre increíble. Yo pagaría por él. De una crema cortada de queso, ha sido capaz de desarrollar algo que parece un postre rico. Como en aguas donde te podrías ahogar, siempre estás ahí a flote. Eso es un don. ¿Al barito también le manejas así? Obviamente, así. Desde ahí aprendo. Pero es muy fácil. O sea, que tampoco tengo que... Es muy fácil, dice. Él, él. Ya, ya, ya.